Especialmente en California, a ustedes en Los Ángeles hasta San Diego, y es que este río atmosférico que es una banda larga, señores, que hay que tener extremadamente mucha precaución debido a que continúan las inundaciones. Al menos ya en horas de la noche para mañana se espera una mejoría, pero eso no quiere decir que ya van a cesar estos ríos de atmósfera, esta actividad de fuertes lluvias y ya palatinamente se siguen acercando. Así que estaríamos hablando de fuertes lluvias, serios acumulados aproximadamente hasta la segunda semana de febrero, y a eso le sumamos los fuertes acumulados, más de dos pies sobre las montañas. Así que vamos a tener demasiada actividad en toda la costa oeste. De hecho, ustedes van a tener un descanso, pero ya de sábado a domingo para el fin de semana, iniciando la próxima semana de impacto. Ya para el lunes, nuevamente estamos hablando de fuerte actividad de lluvia desde Los Ángeles, ustedes hasta San Diego, y para este fin de semana observamos cómo toda esa actividad, parte de toda esa energía, se desplaza hacia el sur. Quiere decir que ustedes en el sur de Texas, Houston, hasta Oklahoma, actividad de condiciones muy severas. Por aquí no se descarta la posibilidad de tornados, y como si fuera poco, miren cómo estas bandas de lluvias se desplazan hacia todo el sureste.